¡Tania! Muy bien. ¡Mapiracio, fuente! Tú le diste información del exterior sobre mafe a Isabel. Aquí están con nosotros Diosa y Tania, bienvenidas. Bienvenidas a esta competencia, a esta aventura. ¿Cómo se sienten? Voy a hablar desde el juego y como jugadora a partir de ya. Julián me parece una ficha muy interesante. Has sabido jugar muy bien sus fichas. Julio Tauro me parecía una persona muy fuerte y me impactó que haya salido ayer. Entonces eso te da, te vende que todo puede pasar hasta lo imposible. Este tiempo, si no sabes lo que tú resultas, si no sabes lo que tú quieres, si no resultas lo que tú quieres, utiliza este tiempo para prepararte para otra cosa y verlo de manera distinta y prepararte en lo que tú crees que fallaste ahora para en otro proyecto totearla. Si fuese que no es ahora amor, pero no puedes sufrir si no es ahora porque tienes casi 20 años. El bebé es como de 20. A media gracia. Es la inteligencia, bueno es mentira, yo no conozco tantas mujeres hoy en día allá afuera, pero la inteligencia que tienes tú siendo bonita no creo que la tenga todo el mundo. Ni la espontaneidad y esa energía marica, ¿no? La pregunta es, si tú tienes un gusto por Sebas, si a tu vista Sebastián es guapo. No, este, a ver. Pero mírelo, mírelo pues. Para que un hombre me guste, primero es muy difícil, segundo es muy poco tiempo para, como decirte, che me gusta. No, pero hay un gusto. Y eso, atracción. Atracción, atracción. Ay, Dios mío, pero le vamos a buscar más sinónimos a lo que todos ya sabemos. ¿Te parece papacito? No, me parece, a ver, me pareces un papacito. Me parece un bizcochote, pero atracción, no siento, no. Les tengo que contar que en días pasados, uno de sus compañeros, que recientemente ingresó a la Casa de los Famosos, rompió las reglas del jefe y fue expulsado. ¿Qué? Por lo tanto, tenemos dos cupos. Las dos personas que se convierten en habitantes oficiales de la Casa de los Famosos Colombia en esta primera temporada son... Tania. Muy bien. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Bienvenida, bienvenida. Qué emoción, qué re guau. Gracias. Qué linda. Por favor no hablen nada, aparte de ser todo, no hablen nada. La casa, escogen la maleta y dejen ir al baño ya, cada uno en una. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Deberán hacer 20 cuclillas que el zorro de agua les cae encima. Mientras tanto los demás habitantes de la casa les contarán que lleguen a las 20 cuclillas. Cuclillas, empiezan los dos, va, el agua, dos, cuente. Tres, cuatro. Las jornadas están listas acá, por favor. En una de las maletas, cuál fue la maleta de Tani, cuál era la de Tani, ok. Cuente, cuente, muchachos. Tres, once, doce, trece. Cuclillas, papi. No, pincel. Marija, pincel. ¡Mapiratio, puente! ¡Ven, pincel! ¡Ven, pincel! ¡Ven, pincel! ¡Ven, pincel! ¡Ven, pincel! Pero con Dios a ella también la adoro. Me dolió mucho que se fuera. Ya estaba en el ambiente un poco tenso. Aquí nos sentimos en mejor ventaja, bebé. Es que claro, tuviste un día y medio a nosotros todos toda esta semana en un espacio más pequeño. Entonces aquí nos sentimos ya, Sebas y yo, como pez en el agua, buscando los puntos, las maneras. Aquí están, aquí. Entonces póngale cuidado. Mucho cuidado. Con Julián. Yo me estoy infiltrando. Yo me estoy infiltrando. ¿Y quién te dijo eso? ¿Qué? Que este man. No, no, no. Uno siente como que se te van acercando, ¿entendés? Todo bien. ¡Ven, pincel! ¡Cumpleaños, pincel! ¡Cumpleaños, feliz! Que los vuelva a cumplir, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, hasta el año sin frío. ¡Cumpleaños, feliz! Me explica Diana, no, es que sí, Tania, pero no puedes opinar. Te acabas de llegar. Yo por eso estoy preguntando, Diana. Porque ella se puede considerarse terrestre, bebé, y tuvieras la cantidad de gente afuera que lo defiende, ¿me entiendes? Como defiende el catolicismo, como defiende... Y yo le tengo que respetar eso. Primero y segunda, mafe, pues yo la siento bacana. Tania, como sabes, Nanis fue expulsada de la casa por traer información del exterior. Y aunque se le hicieron varias advertencias, siguió haciéndolo. Tú le diste información del exterior sobre mafe a Isabela. Por esta razón, a partir de este momento... Estás en la placa y quedas en riesgo de eliminación. ¡Oh, gracias! Esta será la primera y única advertencia. Si vuelves a dar información del exterior, serás inmediatamente expulsada de mi casa. Sí, que me entendí. Esta advertencia se extiende a Camilo, a Sebastián y a Miguel. ¿Está claro? Sí, que me... Para todos los famosos, las reglas de mi casa son para cumplirlas. De aquí en adelante, cada consecuencia será más drástica. Primero, que no te sientas mal, porque eso le puede pasar a cualquiera. O sea, yo pensaba que iba para mí. Yo pensaba que... Y le dije a Miguel, es que la probabilidad de que uno pueda decir algo sin querer... Sin querer. Es muy grande. Porque todo el tiempo tenemos que estar pensando todo lo que vamos a decir. Tenemos que estar, entonces no te sientas mal, porque es un error que cualquiera puede cometer. En este caso fuiste tú, mañana puede ser otro. No lo sientas, más bien. Tú sabes de lo que venimos. Se vuelve muy impresionante. Veníamos a vivir lo que voy a vivir mañana, todos los días. Día tras día, haciendo campañas, rompiéndote la cabeza. Porque quieres agradar, pero quieres también ser tú mismo. A continuación vamos a conocer el décimo eliminado de la Casa de los Famosos Colombia. Eres tú, Tania. Encontrémonos. Canal RCN.